Muy buenas a todos, aquí un día Marius Falls comentando un nuevo vídeo Aquí tenemos en el libro de la última exploradora donde vamos a narrar la quinta entrega de la saga de Tomb Raider los clásicos En esta entrega lo que vamos a ver en esta narración es lo que los amigos de Lara, ya los que están en la mansión el sacerdote, Winston y otro grupo de personas empiezan a contar lo que hizo Lara en el pasado ya contando lo que hizo en Italia, en Venecia también lo que hizo en una base militar también lo que sucedió cuando fueron a ver investigar a un demonio con el padre, el sacerdote, etc. y vamos a contar el primer episodio de esta narración de esta historia que está bastante interesante que vamos a leer ahora a continuación y comenzaría en el momento, por ejemplo, que está Lara lo que es en una ópera y tiene que recuperar una piedra, como un artefacto, llamada la piedra filosofal que la pudimos ver en una de las películas, también Harry Potter apareció lo que es la piedra filosofal, la que conquistó Lara según aquí en la historia de Tomb Raider luego se la roban a dos mercenarios llamado Larson y otro Pierre Tapón que luego la persiguen claramente Lara se escapa en moto mientras le persiguen los mercenarios que le había robado Lara lo que es la piedra y cuando van a intentar cruzar por el camino hacia adelante se cierra una verja y ellos se estrellan y Lara se va se despide de ellos con un beso luego tienen que recuperar la piedra que había robado Lara y en ese momento van hacia una catedral donde encuentran a Lara y empieza Larson y Lara a disparar a meter fusilazos con las armas, etc. pero después a Larson lo coge un monstruo que está en la catedral y lo lanza por los aires después Lara se tiene que acercar, como se sabe donde está Pierre Tapón en el momento que ella está en un barranco le pide a Pierre que si le ayuda le daría la piedra pero le engañó claramente no se la iba a entregar le prometió que no le haría daño y dejó que Pierre Tapón luego se cayera en el vacío pero no muere claramente porque aparece en la historia de 1996 y sin más preámbulos vamos a comenzar a narrar la historia no vamos a estar aquí narrando todos los recuerdos supuestamente de Lara pero los tendremos aquí narrados he explicado un poco el principio que es bastante interesante de lo que es esta trama así que espero que os guste y nos veremos a continuación hasta ahora crónicas de una aventurera en mitad de una lluviosa noche un relámpago ilumina el nublado del cielo para reflejar la famosa silueta de Lara Croft sujetando sus pistolas duales y con aparente deseo de iniciar una aventura mientras la cámara desciende descubrimos que se trata de una Lara tallada en piedra dos siluetas cubiertas por largos abrigos y un paraguas observan el memorial de su hija mientras el fiel mayordomo Winston se aproxima a sus pies de mármol para ofrecer una corona de flores la aventurera elegida por ella es la inscripción con la que se le recordará ya en el coche de camino a la mansión Winston dialoga con el padre Patrick acerca de la posibilidad de que Croft no falleciera en Egipto y recuerda en caso de hallarla una oscura realidad que vendría con ella ya en la acogedora mansión de los Croft Winston ofrece té a sus invitados mientras estos conversan acerca de la mística piedra filosofal que Jim Pes, ahora rebautizado como Charles Kane sujeta históricamente esta sustancia alquímica legendaria apareció mencionada por vez primera en Cherie Meta del griego alquímico Zosimo de Panopolis 300 después de Cristo otros han considerado a lo largo de la historia que su procedencia es bíblica y que Adán había recibido el conocimiento por parte de Dios sea como fuere los poderes que supuestamente tenía esta poderosa sustancia eran tanto poder convertir metales base en oro o funcionar a modo de elixir vital para el rejuvenecimiento y la inmortalidad del ser que la poseyera por esa razón en numerosas obras a lo largo de la historia y es utilizada en cróniques en boca de las figuras del pasado de Lara para iniciar la primera de las historias en su memoria así nos trasladamos a la ópera de Roma con una Lara ataviada de gala para la ocasión y encontramos a la joven negociando con dos individuos que nos honoran Larsson Conway y Pierre Dapont tras intentar engañar a Croft con la venta de la men zionada piedra filosofal ella muestra una vez más que es una mujer de armas tomar al atacarlos con una elegante patada poner la piedra a buen recaudo en la liga que lleva en el muslo y descender con un gafil salto hasta el escenario mientras el público aplaude la inesperada actuación Pierre y Larsson empiezan a disparar y Lara debe iniciar su huida saliendo al callejón y tomando prestada una motocicleta a un distraído repartidor de pizza ambos hombres chocan con una reja por la que su coche no pasa quedándose atrapados mientras Lara al otro lado les lanza un beso lo que finalmente da comienzo al capítulo jugable recuperando su vestimenta clásica habitual los primeros compases de crónicas sirven a modo de tutorial de movimientos y habilidades indicados de forma directa por la propia Lara que rompa así la cuarta pared como en otras ocasiones anteriores y próximas tras avanzar por las calles de Roma y ser perseguida por la pareja de mercenarios presentados anteriormente quienes tienen el plan de dejar que el arqueóloga busque y encuentre los artefactos para robárselos después Lara llega hasta el coliseo previo paso por el mercado de Trajano tras enfrentarse tanto a sus perseguidores humanos como a las legendarias serpientes gárgolas Lara obtiene la piedra filosofal de vuelta al presente en el salón de la mansión crepita al fuego mientras los tres hombres cambian de relato para iniciar en esta ocasión el de la lanza del destino cuando Lara se infiltró en una base militar para encontrar el submarino que tiempo atrás se hundió por contener el poderoso artefacto ataviada con una vestimenta de nieve para sobrevivir a las heladas temperaturas Croft alcanzó el submarino tras enfundarse un traje de buceo presentado en un original nivel bajo el agua tras hallar y recoger la lanza la cueva a su alrededor empieza a derrumbarse desprendiéndose las rocas del techo impactando una de ellas en su dispositivo de aire en una carrera por su vida Lara nada a toda prisa hasta regresar al submarino para poder respirar de nuevo una vez allí Sergi Mikhailov que busca el artefacto le arrebata la lanza Croft desatando así su poder lo que causa una gran explosión y eliminante hundimiento del submarino al tener que enfrentarse a zonas inundadas con chispeantes cables eléctricos y otras áreas en llamas Lara se las arregla para escapar y salir a flote con la lanza del destino en su poder dejando atrás el admirante ruso y a su tripulación la tercera aventura narrada esta vez por el padre Pan Patrick Durstan nos transporta hasta una de las primeras aventuras de una joven Lara en el hogar natal de Winston en Irlanda tras escuchar una conversación entre ambos hombres acerca de unos misteriosos acontecimientos en la cercana Isla Negra se encabulla en un bote para investigarlo de primera mano Lara se adentra en la isla sin el conocimiento de Patrick quien viaja hasta allí por petición de Winston para investigar y purgar el mal que acecha durante el recorrido la joven se le aparece el demonio ahorcado una criatura de pesadilla que teniendo el pecho abierto pide a Croft que encuentre su corazón enterrado en las raíces del árbol del mundo a pesar de su desconfianza Lara acepta y sigue su viaje se encuentra Abraham hablando con otro demonio más adelante este la reprende aunque no tarda en aceptar la compañía del adolescente en su tarea recomendándole que use hierro contra cualquier invitado no deseado con el que se encuentre se separan y acuerdan reunirse en una vieja capilla más adelante tras enfrentarse a numerosos y terribles espíritus además de cumplir la petición del demonio ahorcado Croft consigue superar el laberinto y alcanzar finalmente la superficie con el cura noqueado Lara se enfrenta al demonio maligno de Vladimir Kaleta que asola la isla según explica en el lejano año 1284 un abad le prometió la vida eterna y él aceptó tras ser engañado su espíritu quedó atrapado en la isla negra por 700 años al ser incapaz de cruzar las corrientes de agua Vladimir pacta con Lara pidiéndole que ella la ayude a liberarse a cambio de no acabar con la vida de Patrick al no ver otra salida acepta y se sumerge en las aguas dominadas por una bruja a la que consigue atrapar con astucia para poderla sacar a la superficie donde es devorada por los demonios diminutos dejando los canales de agua libres el espíritu de Vladimir queda libre y su primera decisión es tratar de acabar con la vida de Croft por supuesto ella da la vuelta a la situación y con la ayuda del padre Patrick detiene de una vez por todas al demonio librando a la isla negra de todas las pesadillas que la acechan considerado uno de los niveles más extraños y aterradores de la saga Tomb Raider este flashback finaliza para regresar al presente y iniciar la última de la historia de cróniques que involucraba a Boncroy cambiamos al entorno urbano de Nueva York para encontrar a Lara infiltrándose en el edificio de Werner Boncroy allí la rebata el codiciado artefacto del iris que ambos se encontraron en los primeros compases de The Last Revelation ataviada con un ajustado traje de cuero negro y unas gafas de visión nocturna Croft avanza con sigilo por las instalaciones esquivando peligrosos rayos láser y numerosas trampas dispuestas para proteger el iris nada es suficiente para detener a la joven que avanza sin miramientos acabando con todo aquel que se le ponga por delante con la ayuda de su fusil de francotirador con silenciador la totalidad del nivel es el más puro estilo Matrix y Croft escapaba de industrias Boncroy con el iris en su poder abriéndose paso a través de un grupo de guardias armados que tratan de detenerla tras completar los cuatro variados niveles de sus crónicas un brindis entre los tres narradores con un por los amigos ausentes que Dios proteja su alma cerraba el capítulo aún así una agradable sorpresa esperaba todos los fans al regresar al momento exacto en que finalizó telas revelación con Boncroy adentrándose en las profundidades de la pirámide y pronunciado la hemos encontrado mientras alzaba la mochila de Lara bueno pues era así esta parte de la narración de la quinta entrega de Tomb Raider Crónicas bastante interesante ha sido esta historia claramente salió en el año déjenme buscarlo que se me olvidó al principio deciros de qué año fue no esta no es esta sería la anterior aquí está salió en el año 2000 la quinta entrega que se titula Las aventuras perdidas de Lara Croft como habéis escuchado en la narración y ha sido una historia bastante bastante interesante tuvo una buena narrativa pero me ha gustado está bastante bien como narración ha estado bastante bien bastante larga en mi humilde opinión pero bastante chula la de los recuerdos de Lara han contado muchas cosas luego llegaría luego llegaría la historia de la historia de Darknex que es la sexta entrega pero la dejaremos para el próximo vídeo espero que os haya gustado suscríbanse a nuestro canal si aún no lo están denle like activen la campanita para que YouTube pueda activar las notificaciones y nos veremos en el próximo vídeo saludos a todos que pasen un buen día ¡Gracias!